Culpa AMLO, a Jiménez Pong por retraso entré en Maya, entérate, revisen lo que dije, puede ser que hasta en el cuerpo de la nota, pero yo no dije eso, yo no lo culpé, pero así lo interpreto, pero es lo mismo, a ver, pon Reforma, es la época de los boletines, ya regresamos. ¿Ese cuál es? Es el mismo, pero… Hasta dije que Jiménez Pong nos había abierto el camino, pero que necesitábamos ahora reforzar con más trabajo. Y si buscas otro, así va a estar igual. La época de los boletines, ¿se acuerdan de eso? Coincidían, pero estábamos en lo de salud, vacunación y defunción. Gracias.